Concepción Humboldt Club se denomina la escuela de Humboldt que actualmente cuenta con 47 alumnos inscriptos. Las prácticas se realizan los martes y jueves de 18.30 a 20 horas y los sábados de 14 a 16 horas en el Instituto Salesiano San José. Según nos mencionó el profesor Milton Pereira, director técnico de la escuela, el objetivo principal es impulsar el deporte y formar integralmente a los jóvenes que acudan a las prácticas, alejándolos de los malos vicios y hábitos que pueden surgir en nuestra sociedad actual. Está diciendo la escuela de cámara, contextualizando un poquitito que hoy día en el Humboldt Paraguayo se está exigiendo que se cumpla la ley del deporte, entonces todas las federaciones tienen que tener personería jurídica. Como Concepción no tiene, entonces nos quedamos un poquitito, digamos, desorientados. Entonces, viendo la experiencia en otras federaciones, decidí fundar un club, crear un club y a través del club ese crear una escuela, ¿verdad? Y básicamente los niños que estaban conmigo en la sub-12 último son los que hoy día se incorporaron básicamente el primer día y que fueron 16, hoy día tenemos 47 inscritos ya, Marcelito. Ya. Esto tiene sus dificultades, profe, el hecho de tener que alquilar canchas, ¿tiene sus costos y dificultades? Tal cual, tal cual. Como decís, son tres prácticas a la semana y, por supuesto, cuando no tienen un local propio, tenemos que recorrer al usufruto al alquiler de otras instituciones para practicar, ¿verdad? Gracias a Dios tengo el apoyo de los padres y entonces se va cubriendo. Como te dije, la idea con esto no es lucrar, sino de que el deporte, este deporte siga vivo en Concepción, que podamos ir viendo participar primeramente como club en torneos oficiales que pueda existir y, bueno, cuando la federación pueda incorporar ocho clubes de handball, entonces tratar de crear en forma oficial también la federación, ¿verdad? Y en eso estamos. Hay muchos chicos. Yo siempre tengo una mentalidad formadora, digamos, integral, no solamente el handball, ¿verdad? Teniendo a chicos tres veces por semana o hora y lo estamos alejando de muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, y vamos a irnos por lo básico, o sea, que en esas horas no tienen celular en mano. O sea, que entonces buscamos coordinación, disciplina, respeto entre compañeros y hay fracasos dentro del deporte y que esos fracasos les sirvan como motivación para poder superarse. Entonces, son valores que uno va tratando de transmitir a los chicos. Profe, también, bueno, la invitación para los padres de familia o los chicos, inclusive, que estén viendo, para poder sumarse a este lindo deporte. Y, bueno, con eso nos puedes decir el horario y un poco también el costo de la mensualidad. Sí. A ver, nuestra práctica estamos realizando los días martes y jueves de 18, 30 a 20 horas en el Colegio Salesiano y los sábados de 14 a 16 también en el Colegio Salesiano. San José. San José. El costo es 65 mil guaraníes. Es prácticamente 5 mil por práctica, ¿verdad? Porque tenemos 12 prácticas a la semana. Y estamos esperando a los chicos, pensamos tener 64 chicos, ¿verdad? Serían 16 chicos por categoría. Esa es nuestra meta.